Hola amigos, bienvenidos a otro video. Una creadora de accesorios limiteds nos estará trayendo la corona imperial rosada, completamente gratis. Este accesorio estará disponible a las 7 y 45 pm, horario del este. Con un total de mil copias para todos nosotros. Estaremos atentos a minutos antes de su lanzamiento, porque nos estará dando el link del accesorio. Espero que tengan mucha suerte amigos. Si deseas, puedes unirte a nuestras transmisiones en vivo, todos los días por este canal. Para este, y otros accesorios en las cuentas regresivas que tenemos. Si les gustó nuestro video, no se olviden de darle like. Suscribirse a nuestro canal. Y por último activar la campanita, para más noticias de accesorios completamente gratis. Eso fue todo amigos, hasta la próxima.